hola muy buenas soy josecano garcía hoy estamos con la serie de los rascas la rueda de la fortuna y el suelo de tu vida vale un suelo de tu vida y dos de la rueda de la fortuna nada un saludo muy especial hemos llegado a los mil suscriptores vale mil gracias por estar ahí apoyándome al canal que cada día somos algunos más gracias a vosotros que estáis detrás de la pantallita a la gente que ve los vídeos te invito a que te suscribas a creer del botón rojo de suscribir creer a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo vale mil gracias de corazón sigue así que vamos bien haremos un especial vale el día 22 para que la gente de la gente tiempo a que se suscriba al canal vale y el día y el día 22 haremos un especial vale por la tarde haremos un especial ya poder la hora vale y nada chicos que tengáis suerte y a uno y uno de vosotros será el afortunado de llevarse algo vale no sé cómo lo haremos ya iré anunciándolo vale cuando falte poco para el método de suerte vale para que tengáis suerte y además si tenemos suerte en sacar algo de premio venga vamos a empezar por el suelo de tu vida por ejemplo venga tenemos un 6 un 14 y un 15 10 mira un 14 aquí ya aquí ya tenemos premio en el 14 seguimos 8 15 del 8 que dice que te comes un micro 8 ole aquí tenemos un 13 un 12 un 5 9 y un 7 bueno este lo vamos a dejar para después y ya vemos luego el premio venga lo dejamos ahí a un lado y vamos a suelo de tu vida es que esta moneda para que se le coge otra moneda tío porque esta me sale incómodo tío esa moneda tío me voy a coger esta de euro me voy a coger esta de euro venga 19 8 y 16 19 8 y 16 vale se ve bien no ahí sí venga 4 20 7 4 5 5 5 14 14 15 y el último el 6 bueno aquí no hemos tenido suerte aquí no hemos tenido suerte a la basura vale venga el último rascado ahí vamos a rascar el 17 y este el 19 el 19 me gusta el 1 4 12 12 2 14 14 14 que dice el 8 que te comes un microchó un 2 mira aquí se repite el 2 si sale el 2 si este ya este ya chingo pero no creo que sale el 2 y y el 20 vamos a ver lo que sale el 20 mira va a ser el 20 ya tenemos otro premio aquí en la rueda de la fortuna venga chicos vamos a rascar el número 14 creo que sí o no sí el número 14 vale vamos a ampliar un poco la pantallica si os parece ahí vale que ahí se ve bien número 14 venga a ver por aquí está el signo de la E sí este signo de la E a ver ya me ha hecho esta rascada cuesta rascarla eh 2 euros venga aquí tenemos 2 euros en el número 14 2 euros bueno no está nada mal nos hemos gastado 3 3, 6 y 2 8 euros hemos recuperado los mismos 2 euricos perdemos 6 euros de momento de momento a ver si aquí en este rasca tenemos suerte de recuperar lo invertido vamos a ver el número 20 vamos a ver lo que tiene el número 20 vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a ver vamos a ver un poco tendrá ¿cómo está la E? la E que no la veo aquí mira la E está ahí la E la E la E la E la E es un 5 si es un 5 5 euros si 5 euros 5 euros en el 20 5 euros y 2 7 euros perdemos 1 euro no está nada mal hemos perdido nada más que 1 euro si os ha gustado el vídeo dejad vuestros likes suscribís al canal que es fundamental para mi me apoyáis necesito vuestro apoyo para poder cobrar algo de youtube estoy deseando cobrar algo de youtube porque también hay que hacer 4000 horas y apoyarme al máximo hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriben no se por qué, a lo mejor no les gusta el contenido no les gusta mi forma de hablar o no les gusta mi historia porque aquí la verdad que hay gustos de colores pues nada, te invito a que te suscribas que me apoyes al canal soy un canal muy humilde un canal pequeño soy real soy como yo soy la verdad, a mi no me gusta editar los vídeos no a mi los vídeos que subo es lo que hago lo que hago y la transparencia que hay y lo real que soy vale y ya está no hay nada más soy José Cano García y soy así y así seguiré vale venga apoyarme y un saludo a la gran familia de José Cano García aquí en Los Rascas hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!